Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al último nivel de mezcla que voy a subir Vamos a cargar la partida y lo tenemos en el Queen Charlotte El último que grabé fue en la estación de la calle 13 En mezcla KO, que lo hice en 29 minutos Bueno, está bien, reduje, bueno en este se pudo reducir poco Pero bueno, que vamos a hacer, pues alrededor de unos 10 minutos Una cosa así es lo que se puede reducir El Queen Charlotte, se supone que vamos a repetir una visita de 3 horas Que mezcla Ruby Y como lo hice en una hora, pues yo preveo que lo haré en unos 50 minutos No creo que lo hagan menos En el vídeo anterior lo hice con Patri Debería hacerlo con este personaje para equilibrarlo un poco más que a él, que más bajo tengo Pero voy a coger a Fulgen porque quiero subir a este de nivel... No creo que pueda subirlo a nivel 10 porque ya me ha costado mucho Pero voy a intentar subirlo a nivel 10 para que me dé el trofé ¿Vale? Así que venga, vamos a cogerlo No tengo más atuendo Y es que si lo subo a nivel 10, pues me gustaría ver si tiene algún atuendo nuevo Y además que se desbloquean habilidades nuevas que todavía no las tengo desbloqueadas Bueno, venga, vamos a empezar Ay, parece que fue ayer cuando jugué este nivel Y sí, realmente fue ayer cuando lo hice Queen Charlotte Hotel Venga, voy a intentar no entretenerme mucho, como siempre digo Vámonos Vámonos, corriendo, 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 corriendo Venga Por aquí, por aquí, por aquí Que yo creo que no hace falta ni tanto buscar Vale Sí, la moquete lo tenemos que cazar Pero en el segundo En la segunda parte Que aquí no lo haremos Este personaje lo tengo bastante bien Lo tengo bastante bien de vida Lo tengo bastante bien de... También de daño del arma Y lo único que no lo llevo muy bien Es pues ni en velocidad Ni en sobrecalentamiento del equipo protónico Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Yo según mis cálculos Los personajes no se pueden subir al máximo Es decir Todas las habilidades no se pueden subir al nivel 5 Y de hecho En el... La última habilidad que tiene Que no recuerdo como se llama Cuesta 5 puntos No sé si se refiere A que Con todos los puntos que se consiguen Con los 20 niveles Tienes que cazar todos los puntos posibles En la habilidad que sea No, no sé ¿Todo no sé? Tendremos que verlo Y por aquí Ah, vale Si esta es la... Vale Si por la otra... Por otro sitio No se puede ir Venga, da que sorpresa Da que sorpresa ¿No? Si os habéis quedado ahí atrás Me cago en la mano ¿Cómo os quedáis ahí atrás? Que no me ayudan mis compañeros No diré eso porque Me recuperan mucho Me resucitan mucho Cuando... Me reviven mucho Hostia Cuando caigo Que solo caen mucho Me reviven mucho Mucho, mucho, mucho Ahí viene gentecilla Vamos a hacer un ataque sorpresa Venga Ahí está Frito Hostia Mi compañero O compañera había caído Frito Estupendo Y ahí un vamos Vámonos Uh Ah, por aquí Bueno, venga, venga No está mal Vamos a hacer otro... Ataque sorpresa Venga Estamos descerrados Bueno, también está bien Bueno, por si no Por si alguno está viendo este vídeo Y no ha visto ninguno de los anteriores Este no es el modo historia Por decirlo de alguna manera Estos son unos niveles especiales Que se llaman niveles de mezcla Este concretamente se llama mezcla rubí O rubí Y son exactamente igual Que el nivel del modo historia De la primera parte del nivel Porque casi todos los niveles Están divididos en dos Este es en el Queen Charlotte Que es un barco Un barco hotel Gigantesco Y entonces pues yo estoy repitiendo Porque ya completé el modo historia Estos niveles de mezcla Solo se desbloquean Una vez que se acaba Que termine el modo historia En el Limbo ¿Vale? Entonces pues si Si tú quieres hacer un nivel de mezcla Pues que sepas Que hasta que no se complete el juego Pues no puedes No puedes tenerlos desbloqueados ¿Qué tienen de nuevo Los niveles estos de mezcla? No tienen nada Lo único Es que Que no tienen los coleccionables Los coleccionables que hay en el modo historia Pues aquí no salen Al menos Yo cuando lo pauso Me pone que hay cero de cero O sea que yo Intuyo Que si te has dejado alguno En el modo historia Pues no los puedes coger aquí En su lugar Me parece que lo que tiene son Mira ahí tenemos Probablemente este sería El coleccionable en el juego En el modo historia ¿Vale? Uy Y vamos a entrar ahora Para conseguir unos cuantos puntillos Porque el objetivo De De estos niveles Pues es de Hacer el De conseguir la puntuación A Y se supone Que si saco Puntuación A En este nivel Que me llevará aproximadamente 40 o 50 minutos Se supone Que deberían de darme El trofeo De haber conseguido Puntuación A En todos los niveles Y ya solo me quedaría Repetir Y repetir Hasta que suba Todos los personajes Al nivel 20 Que es un coñazo Pero Es lo que queda Si queremos sacar Todos los trofeos Supongo que cuando lleguemos Al nivel 20 Con todos los personajes Pues tendremos Puntos suficientes O por lo menos Lo que exigen Los trofeos De subir todos los personajes Al máximo O sea que yo supongo Que llegando al nivel 20 Con todos los personajes Ya conseguiremos Hacerlo Creo eh No estoy seguro Tampoco De todas formas Según mis cálculos Creo que Hoy no voy a poder llegar Al nivel 20 Con todos los personajes Vamos ni de coña Porque los niveles Son muy largos Luego también La única manera Yo pensaba Que los Joder Yo pensaba Que los niveles De mezcla Se iba a ganar Un poquito más De experiencia Pero que va Son iguales Exactamente iguales No hay más enemigos No hay ni más ni menos Son los mismos Es lo mismo exactamente Lo único es pues que Si el personaje Lo tienes ya Mejorado Como tengo yo Que lo tengo Subido al máximo De vida También lo tengo El máximo de daño Pues joder Será un poquito más Quizá un poco más fácil De hacer las cosas Pero bueno Poco a poco No hay ninguna prisa Como el juego No tiene Trofeos Multijugador Pues se pueden hacer Cuando uno lo quiera Sin temor De que Hostia Sin temor A que te vayan A cerrar los servidores Como pasó con El cazo fantasma Del videojuego Que cerraba los servidores Y que ya No se pueden sacar Trofeos multijugador En el exacto Offline Que es muy parecido A este Según tengo yo Entendido Yo que cuando lo saqué Pues todavía había gente Pero están Son seres que están muertos Y probablemente Ni siquiera estén ya abiertos No lo sé Uy Bueno pues no Tenemos aquí Un botiquín Que pena Tiene Venga Vamos Vamos Para adentro Venga Muy bien El botiquín Y ya tenemos aquí El primer punto de control Ya me los conozco Venga Vamos Y por aquí Estoy a peña Las asistencias También vienen muy bien Que son Con las granadas Ataques sorpresas Esa ha sido mía Por haber lanzado yo La granada Y un compañero Haber destruido A un fantasma Mira aquí tenemos Probablemente Otro coleccionable U otra cosa Ey No sé si Se ha Si Creo que aquí Habría coleccionable Probablemente Lo que también Quiero buscar Es donde está Lo de los puntitos Para que nos den Muchos puntitos Muchos puntitos Uy No está por aquí Bueno Vamos a cazar El fantasma Vamos a destruir Los candelabros Estos que me Me ponen Incendido vivo Mira Ya se han cargado La resistencia Del bicho Y yo no le sonaba No soy mis compañeros Para que luego Veáis que la máquina Nos ayuda también Quizás nos ayude más Porque Este juego No tiene ningún tipo De dificultad Si eres Una persona Que está buscando retos O no sé Métete a hacer El minuto de Nueva York De Back Pain Porque vamos Esto es súper fácil Yo pensaba Que los niveles de mezcla O algo Iban a tener Un poco así De complicación Pero tío Tiene nada Para hacer un niño chico Lo puedo hacer entero Vamos No creo ni que lo haga Porque seguramente Se aburriría antes De lo fácil que es Pon Este personaje me gusta Porque hay Durante un segundo Aturde a los personajes O sea Perdona A los enemigos Está bastante bien Este Me gusta bastante Aunque Digo que la tía Me gusta más La rubia Me gusta más No sé por qué Pero me gusta más Y es la que me han usado Uy Moquete Mira Por ahí me he dejado algo Pero igual No voy a volver He visto por ahí Un vapor en una de las habitaciones Venga Vamos Venid para aquí Estoy aquí Es que hay algún Personaje mío Como que va ahí Un poquillo Ataque sorpresa Ataque sorpresa Ahí está 3 o 4 Asistencia Mira El primo de Moquete Se ha buscado Pong Vale Esta va a hacer Ataque sorpresa Me queda ya Un suspiro Al primo de Moquete No te vayas Hombre Si esto es sencillo Esto nada más que Te vienes conmigo Tú no te resistes Ven Ataque Para adentro Vámonos 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 Rápidamente Que tenemos que salir Todavía a la cubierta Y todavía queda un huevo ¿Qué? Aquí hay hidrocoleccionable ¿No? Si es que no puedo pasar Por delante de ellos No puedo pasar Oye Pues vaya Con el pedazo de hacha Gigante Que me lleva Ah Ahí hemos descubierto El La pelotilla esa Que nos da muchos puntitos Esto Eso que coño Es un escobao Que mierda Es una especie de Sí Es como un arpón La punta Flecha Sí Es un arpón Un 6% Un 7% De vida Dios Me ha matado Estamos bañados A ver Ya solo faltaría Que 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 tuviésemos que repetir Del punto de encontrar Porque nos mataran Lo que no me ha pasado En el modo historia Va a pasar aquí Tío Matar al candelabro ese Me cago en la... De esta forma ya está Ah Pensaba que ya estaba Vale Joder Es como vibra el mando Coño Con razón no me dura nada La puta batería del mando Si es que macho Esto que va vibrando Venga Abre de puerta Ahí está ¿Y esto? Joder Otro tío ¿Y aquí qué hay? Aquí viene Ah, ¿no? Joder Si es verdad Que en este nivel Me acuerdo yo Que había muchas tonterías Y Oh Estos son de los que Te dejan tonto Y si vas hacia delante Vas hacia detrás Si vas a la derecha A la izquierda Si ya me acuerdo Pues vengamos Que después de este pequeño inciso Vamos a continuar con la historia Que solo hemos hecho dos puntos de control Nos queda la otra dos Nos queda el jefe final Y se va a hacer el vídeo Tengo ¿Cuánto llevamos? Un cuarto de hora Si, otro cuarto de hora No te lo quita nadie Si no más Ven Pues vamos Venga Ábrete Puertecita Uy Madre mía Que asco Es candelabro Por favor Madre mía Uy Lo he captado De que me de ese Hostia Esta puerta Que se abre así Como diciendo Ya estoy aquí Libro y más libros Frito Muy bien Yo también quiero Un desterrado Un eso Con ataque sorpresa Jo La mierda Ya está Vámonos 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 Tengo 52.900 puntos Mis colegas Tienen una poca mierda 300.000 El que más tiene 36.850 Aquí tenemos otro punto De control Vale Aquí si no recuerdo mal Creo que hay también Dos Aquí hay dos coleccionables Si no recuerdo mal Por lo menos en el modo historia Que lo estuve viendo allá Porque lo estuve editando Y ahora mismo se está subiendo La verdad es que tengo un atraso Estoy grabando un montón de vídeos Pero tengo también Todavía no Tampoco he subido en limbo Bueno Poco a poco Vale Ataque sorpresa Ataque sorpresa Ah Me he descerrado Uy Venga 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 Rápido Como el viento Joder ¿Para qué disparo? Bueno Pues por eso disparo Por eso Ataque sorpresa Ataque sorpresa Venga Vamos a hacer un ataque sorpresa Vamos frito o no Ataque sorpresa Uff Estoy yendo a lo loco ¿Eh? Estoy por aquí Hay un botiquín Ah, para luego Venga, para ahora Venga, por aquí Por aquí Pensaba que se iba a ver si la reja es Me he quedado ahí mirando Vale Vale Por aquí nada Buah ¿Cómo se tiran las calaverillas? Podría es Ahí, ahí Los bidones Lo bueno sería que reventaran Y que se cagaran a todo cristo Venga, calaverillas Vamos ¿Para dónde? ¿Para allá? Ah, si es que queda todavía aquí un coleguilla de esto Me cago en la mano ¡Uy! Madre mía Si estoy hecho Hecho mixto Y no puedo ni disparar Vaya ¿Cómo han aturdido a todos mis compañeros? A mí también ¡Uh! Me he confiado Digo, mira que de aquí que no va a dar ¡Venga vamos! ¡Vamos! Estoy tonto y no lo sabe nadie Venga El primero Vente para acá Voy a coger un botiquín también Ya de paso En el segundo Y el último Venga ¡Vamos! Venga Te vas a meditarme hasta con los radiactivos y tú Bonificación Por 10 Venga Vamos, vamos, vamos Vamos rápido Vamos rápido Voy rápido Y me voy por el sitio que no es Miramos que este Que bonito es Hijo mío Con lo feo que es Y lo han pintado hasta más feo Uy, menos más que estaba ahí Medio 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 De moquete Como lo he dejado ahí aturdido Ahí está, frito Vaya por de hombre Abajo ¿Ahora qué? Ahí tenemos Algo para explorar ahí con el PKI No vaya, hombre Venga, vamos No se me escapa No se me escapa No se me escapa ni uno Anda, mira Aquí está Aquí hay algo Iba a decir Iba a decir que está aquí Aquí lo que son puntitos Que bueno No nos vienen mal Ecto Ecto Porque creo Creo que estaba antes O lo mismo por aquí Quién sabe Sí, como hay 200 caminos Vale, sí Además Quiero recordar que este botiquín Incluso hice un corte en el vídeo Porque digo Ah, voy a coger un botiquín Que estoy jodido Ahora vengo Y me acuerdo que lo corté Me acuerdo ¿Ves? Se ha ido por aquí abajo Por aquí abajo también hay bichillos Para poder matarlos Venga ¿Dónde estáis? Ya te vamos Vale Pues venga Yo creo que ya está todo Todavía tenemos que salir a cubierta Mira, aquí está el coleccionable Yo disparando Y todavía no había ni salido El fantasma No es que tengo los huevos cuadrados Joder, que pila, ¿no? Madre idea Con los peces Con los peces estos no se puede hacer El ataque sorpresa Venga, vámonos Que ya está Fresquito, fresquito Para venirte conmigo Aunque bueno Yo creo que conmigo está calentito Calentito Estaba a venir conmigo Chacho Te acabo de moverte Ya vamos a quedar Y no voy a poder atraparte Pobre marinerito Venga Vamos a continuar Que ya creo que queda poco Para salir otra vez a la cubierta Y Meternos en el último punto de control Que llevamos 24 minutos de vídeo Uy Y no, vea No quiero que se haga eterno Y probablemente se va a hacer eterno Yo no sé ni cómo estoy aquí Mientras voy caminando Voy matando calaveras Mira, aquí tenemos El jefe El rey de reyes Con la mierda El arpónese que lleva aquí Te lo vamos a meter en el objeto Todo Quédate ahí un ratillo Andá ahí meditando Vamos Que te queda muy poco Va a estar dando por culo Hasta el final ¿Qué? ¿Te has quedado ahí pillado? Pues bueno Meten por culo Menos tormentos Venga Otro Y El último Ay Dios mío Tiene Vale Uno menos Y esto ¿Para dónde es? ¿Por aquí? Por acá Ay, qué bien Ya hemos terminado este punto de control Vamos a por el último Y debe de que le dan muy poco Y ahí hay algo A ver Vamos a ver Vale Por aquí tenemos algo Ah, por aquí también Por aquí, por aquí Y por aquí Y venga, vamos Aquí tenemos unos pedestales De esos malditos No, supongo que algún pez está el maldito O es un bicho maldito Y aquí tenemos algo más Y aquí tenemos algo más También que escanear Pero Presumiblemente no voy A escanear nada Porque no tengo ganas Como te lo estoy contando Vamos, que me voy Y aquí Quiero recordar que Es donde está el El último El último coleccionable Que hay que ir abriendo las puertas Poquito a poco Entrando por las puertas Escaneando con el PKE Hasta que se va abriendo la No sé si es la última De aquí arriba Vamos, tienes que seguir Camino este Para abajo Luego para arriba De hecho Quiero recordar que No se abren las puertas Creo que se van abriendo Poco a poco Por la parte de arriba Y tú tienes que ir Con el PKE Escaneando Aquí debe haber Una puerta abierta No, bueno, espérate Es que Claro, todavía no he Todavía no me he cargado Al tosto este Cuanto me lo cargue Si no me voy a matar El primero Porque me queda Un 12% de vida ¿Quién dice un 12%? Dice un 6% ¿Dónde están mis compañeros? ¿Por qué no están aquí Pegando tiros? Joder Un 2% me queda De vida Pues ya no me queda vida Ahora sí Vale, supongo que Ahora se van a ver las puertas Se abre esta y esta puerta ¿Vale? Entonces pues esta puerta Esto no lo voy a hacer ¿Eh? Porque no Me vamos a llevar dos horas Aquí se van Y va abriendo puertas Aquí lo mismo Se van abriendo puertas Cuando derrotamos los enemigos Se van abriendo puertas Demasiado caliente Estaba el equipo Ahora se ha debido abrir una puerta Esta puerta se ha debido abrir ¿Ves? Y aquí pues es lo mismo Ahora tenemos aquí otro socio Vale, aquí está la otra puerta Que se ha abierto Y bueno No sé si es por aquí O no sé si es este O más para arriba Pero bueno Por aquí debería estar ya El coleccionable Pero es hacer esto Es ir abriendo puertas Con puertas Porque se van abriendo poco a poco No nos viene mal Para el tema de los puntos Joder Me queda un hilo de vida Y yo me voy a dejar Cargármelo con este rayo Venga vamos Me saqué todo un librillo ahí atrapado Qué pena Ah ya se la carga Mi compañera Qué pasará si le tiro Mierda Soy gilipollas Si le tiro Una granadilla esa Ah que se le da Bueno Joder Para hacer tonto Me tarda el doble En atraparlo Ahora se abriría esta puerta Y el proceso sigue Con esta Y así sucesivamente Ya no sé yo Si aquí sería el coleccionable O sería O ya lo habremos hecho No lo sé Pero vamos Que el coleccionable Se conseguiría así Vale Es un jueguecillo así Que hay que hacer De abrir puertas Con el PKE Y se consigue rápido Bueno rápido Tienes que salir un ratillo Venga se van abriendo puertas Poco a poco Y ya pues yo no recuerdo Si estaba abajo O está aquí En este No lo sé Pero bueno Más o menos Por lo menos Pues estamos consiguiendo puntillos Que en casi todos los vídeos Estoy perdiendo O estoy dejando de ganar Unos 100.000 De puntuación Porque como lo hago tan rápido Lo hago tan rápido Y tan Que no quiero conseguir nada Pues para que se hagan un poquito Más rápido los vídeos Pero bueno Ya está Joder Es que palo me ha dado Vente Voy a cogeme El botiquín A ver si me deja ya Pues venga Vámonos Vale Y ya se ve Esto se abre Y ya Pues yo te digo Yo ya no me acuerdo Si Bueno supongo que Haciendo eso Uno de esos tiene que ser El coleccionable Porque ya quiero recordar Que había Lo último que quedaba Era esto Y ya había No había mucho más Ah mira Aquí hay más puntos Uh Porque voy a escanear Nada más ¿No? ¿O no? Por caramba ya La mierda esta De los candelabros Uh Muy bien Pues Uy ¿Para dónde es? Ah Para arriba Vale Es que me he tenido ahí Cogiendo puntitas Puntitos Vea No me puedo detener más Macho Vale En todas las alfombras Hay mierdas de esta Y ya me parece Que queda Muy poco Para llegar al final Uy De esto no me acordaba Bueno Tenemos ahí un botiquín Por si acaso Se pone una cosa fea Pero No creo No creo Y ahora nos matan Joder Vaya gargajos Hay Rosas Que nos Manda el cabrón este Uy Que me quería dar Ese monstruo Y yo también Me he tragado los tres Mira los tres Hay tres Y me están dando los tres Otro más Me han dado Todas las veces Que han disparado Los hijos de puta De los Candelabros esos Mierdosos Me han dado todo Desde luego que Me lo coge Tomas por culo En total Creo que más adelante Hay otro Son tan cabrones Los mierdas Estos Tengo un odio Que no puedo Nivel Es que me dan Todo Tomas por culo Tengo un odio Con el rayo Quiero ver Que quito Que quito Uy Me quito ya Pelao Ah Ahí lo tenemos Ahí Venga Vamos 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 Muy bien Atrapado de bonificación Hostia, ¿y otro más? Estaba yo cantando victoria Ya estaba yo cantando victoria Y tenemos aquí otra patatita de estas de color Una papa Una papa de estas bravas Tenemos aquí, joder, un 24% macho Si me acabo de Están aquí los hijos de puta estos Esquerosos Candelabro de mierda Y encima de todo Me moquea Venga Vamos Y otra más Y vamos a apagar tu fuego interior Vale, vámonos A ver si encontramos Por aquí quiero recordar que había otro botiquín Otro botiquín Ah, vale, sí, es que aquí sale moquete Pero ya está Venga, tira, tira, tira Ah, amigo, es que tenemos que atraparlo aquí Oye, pues entonces este no es Entonces este no es el primero El primer nivel Entonces este es el segundo Porque en el primero no recuerdo que esté él Bueno, me callo porque seguramente estoy haciendo un disparate Porque no me acuerdo Y eso que lo grabé ayer Y ya no me acuerdo Te juro Te juro por lo más sagrado Que los candelabros estos Mira Si los pudiera eliminar a todos Son asquerosos Vomitivos Hay que salen más, eh Es que no me deja No me deja los putos candelabros, macho Mira, como esto va a encargar todo Hasta que no me cargue el último candelabro No voy a atrapar a moquete ¿Ya? Macho, bien, frito Pero frito Venga, vámonos, moquete Vámonos Por aquí ¿Por qué quieres que esté por aquí? Ah, bonitosita, ¿verdad? Vale Voy ya Ciento cuarenta y cuatro mil Ciento cuarenta y cinco mil Doscientos treinta Esto tengo No, ahí no voy a entrar Paso Botiquín Venga, sí, botiquín Sí Y vamos a terminar ya Que madre mía ¿Cuánto llevo? Cuarenta minutos No te digo yo Punto de control El capitán Tiene 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 En vez de medallas Tiene calavera Calavera al mérito Policial Coño Hijo de puta Lo que me ha hecho ahí Sin tener Plena confianza Y candelabro Por supuesto Que nos falten Los candelabros Los candelabros Coño ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho? Ah, coño No lo veía Tanta gente hay aquí Mierda No te digo yo Los candelabros de mierdosos Me dan Me dan Todos, eh Todos me dan Todos los que me disparan Venga, a ver si no puedo atrapar Se me quito un tonto de en medio Ah, han caído todos Ya está Esto está ya todo el pesco vendido Vamos a ver cómo Cómo hemos quedado en el nivel A ver qué puntuación me dan Espero que me den la puntuación A que puedan darme el trofeo Y ya Pues pueda yo Ir subiendo Los poquitos a pocos Los personajes Y como ya digo Eso ya no lo voy a subir Porque sería Muy coñazo Volver a subir todo Porque esto ya es cuestión de repetir Repetir, repetir, repetir Hasta que Tengas ganas Saltar cálculo 50 cazados 301 cazados Adoro esta ciudad Has ganado un trofeo De conseguir Todos Los Clasificación A En todos los niveles Continuar Uy He llegado al nivel 9 Qué pena Mirate cuesta 5 Bonificación de ataque sorpresa Y las balas performantes Cuesta otro 5 Bueno pues voy a Gastar puntos Al máximo Ah vale Estos son 5 Vale, 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 vale Hecho Continuar Bueno pues Yo tengo todos los Niveles de mezcla Hechos Este lo he hecho en 37 37 Bueno incluso Lo he hecho antes Antes de lo que yo esperaba Muy bien Estupendo Pues tengo aquí Todos los Todos los niveles de mezcla Ya solo me queda Vamos a hacer un repasillo A los trofeos Un momentito Bueno pues estos son mis trofeos Me queda Subir un personaje A nivel 10 Que probablemente En el siguiente La siguiente vez que yo juegue Lo voy a conseguir Sube a un personaje A nivel 20 Ese ya me va a costar más Tengo todo esto Me quedaría Mejorar al máximo Un personaje Y luego Tenemos aquí Mejorar al máximo A los 4 personajes Subir a los 4 personajes Al nivel 20 Y para de contar Ya no tenemos más Bueno pues 1, 2, 3 4 y 5 trofeos Pues 5 trofeos me quedan Espero que por lo menos Os haya gustado esta guía No creo ya que vuelva A subir nada más Porque ya lo que queda Es hacerlo cada uno Por su cuenta Repetir hasta que Te aburra De llegar al nivel 10 Al 20 Con todos los personajes Y subir todas las habilidades Así que bueno Pues yo me pido De cazafantasmas Subir algún trofeillo Más por ahí suelto Pero ya digo que no No creo que vuelva a grabar Más niveles Porque ya está bien Todos los niveles Los 9 Los 10 o 12 niveles que hay Creo que son Bueno Creo que son 11 ¿No? Todos los niveles que hay Más luego las mezclas Que son 4 iguales Pues yo creo que ya está bien ¿No? De tanto Tanto subir Lo mismo Bueno pues Un saludo a todos Y nos vemos en otro vídeo Adiós